Música Ok, estamos en navidad señores y vean al Grinch Tenemos que tratar de ir enfermándolo Tenemos varios factores de riesgo que podemos hacerle para que se pueda complicar Y el se empiece a enfermar Lo voy a atacar por la parte cardiovascular Que le voy a generar unos factores de riesgo de obesidad Cardiovascular y creo que digestivo, ya lo va afectando Va engordando Entonces, ok, ya tenemos unos puntitos Esto está buenísimo Voy a acelerar la velocidad Para que sea algo rápido Ok, circulatorio, ya se está afectando porque Justamente el desgraciado va a querer Voy a avisar que quiere ir al médico, que le cueste Que se asuste con el médico, que así no quiera seguir avanzando A ver, vamos a ver Tenemos los factores circulatorio y respiratorio Ok Una full epidemia Uy, 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 muchos puntos, muchos puntos Esto es bueno, esto es bueno Son puntos de los buenos Hay que tratar de agarrar la mayoría, lo que se puedan Esto va a ser genial Lo que voy a hacer es que le voy a afectar la parte Sí, los factores de riesgo Más que todo, que se le ha afectado por eso Sedentarismo Mira, genial, eso ¿Para qué? Para que no se me enferme de un solo golpe y no quiere ir al médico tan rápidamente Sino que los factores de riesgo van a ir complicando sus enfermedades Ok, buen momento chicos Vamos a ver qué factor de riesgo hay Ok, enfermedades genitales Ok Perfecto, excelente Entonces vamos a ver Es estivo Como se rasca Podemos ir subiendo uno De los aumentadores de puntos Esto Hace que podamos agarrar mayor cantidad de puntos Está muy bueno porque lo vamos a necesitar Van a ir apareciendo más rápido Y los agarramos más rápido No hay que estar tanto tiempo dándole como el electrocronterio ese Ok, excelente A ver, a ver Vamos a ir dándole factores de riesgo Más que todo No lo va a enfermar aún así fuerte Porque si no, el desgraciado va a querer ir al médico Vamos a evitar que quiera ir Por si acaso Este Con eso evitamos que vaya al médico Hice una recuperación Cuando vaya ya va a ser muy tarde Tiene demasiados factores Y demasiadas enfermedades encima Uy, es esquelético Está al 100% En digestivo Inmune Mira, este no va a sobrevivir No tiene que sobrevivir Ok, vamos a hacerle Recuperación Que no quiera ir Y en obesidad Vamos a ir afectándole Comida chatarra Excelente Excelente Vamos a ver Perfecto En la cara De entre sonriendo y malvado Pero no vas a sobrevivir No voy a evitar que puedas dañar la navidad Voy a ser súper gordo Este nivel circulatorio respiratorio va a ser muy bueno Excelente Vamos a ir subiendo Creo que le puedo subir otro de los factores Deshidratación Muy bueno El tipo no bebe casi agua Esto nos viene de un bien El nivel circulatorio renal Le va a afectar Como no tienes idea Uh En inmune Eso es porque como tiene la enfermedad Esa que les dije La enfermedad genital Es justamente Se ha afectado Ok Aún no ha querido ir al médico Eso está buenísimo Ok Factor sexual Volver a tener relaciones sin reservativo Vamos a ver A ver A ver A ver A ver No Casi Se salvó Tuvo suerte Tuvo con una chica que no tenía nada O con una grincha Grincha Unas vainas A ver Ok Le estoy aumentando esto Alcoholismo Mira va a tener todos los factores Para que a nivel renal Digestivo y circulatorio Se vea afectado Pero por montones Creo que le voy a meter Le puedo colocar El último factor Uff Me falta un puntito Un puntito nada más El tipo de alcohólico Vamos a meterle Otro factor de riesgo Droga adicción Adicto a las drogas Va a ser un enorme ventaja Porque el desgraciado Excelente Está alucinando Uy lo malo es que cuando pasa esto No veo a veces Estos puntos verdes Son los que más dan Y desaparecen más rápido Ok Su salud está bajando ya Ya tiene 89% Son unos buenos factores Tengo una buena cantidad de puntos Ya tengo todos los factores de riesgo Voy a ir afectándolo Con enfermedades leves Cosas que no sean fuertes A nivel testicular No, nada de eso Vamos a ver Había quedado en esquelética Podría ir generándole Artritis Osteoporosis Es fuerte Para ir afectándole la parte Muscular Y la parte esquelética Me viene muy bien Porque no quiero afectarle Tanto renal y circulatorio Se va a enfermar muy rápido Y va a ir a emergencia Si está de muerte Va a ir rápido a emergencia Y empieza a atenderlo De emergencia Pues como dice la palabra Ok Ya está en el médico Está empezando a atenderlo Estamos haciendo un eco 1% de recuperación Entonces vamos a hacer Que los médicos Se equivoquen En su diagnóstico Excelente A nivel renal No tiene nada Vamos a afectarlo A nivel renal Eh Renal No, mucho Un contingencia urinaria Infección en el tracto urinario Perfecto Vean como se va afectando Ahora a nivel renal Que no tenía nada ahí Y lo vamos a ir matando Poquito a poco Porque veo que es circulatorio Estoy Matándolo muy rápido Después van a querer atenderlo Y ahí comienzan los problemas Excelente Estos puntos me vienen de un bien Puntos por montones Ok A ver A nivel muscular Podríamos afectarlo Deshacerse potasio Uy no Mucho Ok Tresor más muscular El respiratorio va más raro Tenemos 28 puntos Ahorita cuando quiera meter una enfermedad letal Me va a venir de un bien A ver En recuperación le voy a meter Que el diagnóstico de nuevo sea malo Para que se equivoquen Si se equivocan No pueden No pueden atenderlo adecuadamente Tiene 79% de vida Muy bien Vamos bien Creo que Podríamos afectarlo Cáncer testicular Uf No tengo suficientes puntos No tengo suficientes puntos Vamos a ver Le están recuperando esto Pero El nivel circulatorio Tiene todos los factores de riesgo Complicados Uf Perfecto Creo que es momento De empezar a matarlo Chicos Meterle enfermedades letales Para que se complique demasiado Y bueno Y aquí comienzan los problemas Ya tiene 12 Por cierto Vemos un nivel muscular Que mal está Hay que eliminarlo Hay que eliminarlo Rápidamente Lo podría matar A nivel circulatorio O respiratorio Vamos a meterle algo Respiratorio Eh Respiratorio Don Chichi ¿Qué más podemos meterle? Esto Un poquito Para que a nivel respiratorio Vaya bajando rápido Después lo voy a atacar A nivel nervioso Perfecto Nivel nervioso Vamos a ver si En nervioso hay algo Mucho ¿Qué mejor es esto? Ok Perfecto Está barato Está medio Ok Creo que le están haciendo Tratamiento de la artritis Pero le voy a hacer algo Que es un factor De recuperación Que es un placebo Los medicamentos No hacen efecto Adecuadamente Y retarda entonces La acción De la recuperación No va a poder Recuperarse fácilmente Uff Perdí ese puntito Que me venía De un bien Uy A nivel circulatorio Se está viendo Muy mal A nivel muscular Ya se está afectando Ok Vamos bien Vamos bien Uy A nivel circulatorio Se está afectando Creo que le voy a meter A nivel respiratorio Unos puntitos ahí A ver A nivel circulatorio ¿Qué hay? Hay algo que sea No Muchos puntos Lo están tratando de curar Pero que vale A nivel circulatorio Está frito Mira ni aunque lo atiendan Como lo atiendan A ver Vamos bien Vamos bien Tenemos unos cuantos puntos Necesito que agarre puntos Más rápido Porque son más Ok Esto era lo que necesitaba Ehhh Digestivo Vamos a afectarlo A nivel digestivo Constitución Cirrosis Mira Esto viene de un bien Gastroenteritis Perfecto A nivel renal Está mal este tipo Tiene 33% de vida 42% de recuperación Mira No le da tiempo Ni aunque quiera Ok Rinal y circulatorio Ok Nervioso Vamos a ir aumentando Nervioso Unidad nervioso ¿Qué podríamos meterle? Parkinson Ah Está bien Ok Excelente Tiene 43% Le queda 24% De vida No va a sobrevivir Ahorita empieza a colapsar Lo van a llevar ahorita Seguramente Por la parte renal Si Lo llevan a emergencia Chicos Aquí empieza el desgraciado Va a querer recuperarse Rápidamente Lo que va Que va Está frito Está frito A ver Respiratorio Neumotórax Y en circulatorio Ya están todos los factores A tope Lo están tratando de recuperar Pero no tiene nada Para recuperarse Él no sobrevive Frito Excelente Logramos superar el nivel Vio puntos 257 En 328 días No duró Ni un año Solo pudo 44% De recuperación Y total de puntos 1903 Excelente Chicos De verdad Logramos superar el nivel Salvamos la navidad Entonces Justamente Evitamos que el Gris Pudiera sobrevivir Y complicar las cosas Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro episodio Hasta luego Bye bye Chau Chau